En los últimos días se conoció el caso de Débora Garay, una mujer que sufrió acoso en la línea de subte de Buenos Aires. A partir de esa noticia, la Gaceta Salta elaboró una encuesta a partir de la cual se determinó que el 74% de las personas que respondieron creen que se sufre acoso en los colectivos. A partir de esa encuesta y de los resultados, salimos a la calle a ver qué piensa la gente. ¿Vos pensás que en Salta Capital las mujeres sufrimos acoso en el transporte público? Generalmente siempre nosotros las mujeres sufrimos acoso. Es más, quizás en Buenos Aires es más fácil, digamos, por el amontonamiento de gente en los subte. Quizás en Salta no lo sufrimos tanto porque los colectivos son más chicos, viajan menos personas, pero creo que la mujer siempre está expuesta, ya sea a que te apoyen o a cualquier tipo de acoso, creo que sí. La verdad que bastante, muchísimo. Y sobre todo las chicas cuando empiezan la época escolar, con las polleras es terrible. Sí me ha pasado, digamos, por supuesto cuando uno va creciendo es como que es menos frecuente, pero cuando era más chica sí me ha pasado muchas veces de gente que mete la mano por debajo de las cosas que vos llevas para tocarte, digamos, la pierna o si no por el costado del asiento, mete la mano para tocarte. Somos víctimas de eso y además una está inhibida, no sabe qué hacer y somos presa de eso. Las mujeres tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo desde que salimos a la calle y cuando volvemos a la casa también. El estar esperando el colectivo a la parada sola o inclusive con gente siempre es un temor que a cualquiera se te acerque porque el machismo está a flor de piel de todos los varones que se creen dueños, nos creen objetos y por ende se creen dueños de poder decirnos o hacernos lo que se le dé la gana y no es así. Yo pienso más o menos como ella. A mí me pasó una vez que salí al boliche y en el colectivo un pibe me dijo de todo. A mí varias veces me pasó y mis amigas también me contaron, así como pasa el acoso en la calle también. Es horrible, digamos, porque es como que uno en ese momento le agarra bronca, qué sé yo, pero no, no, no puede hacer nada, ¿no? Porque no sabe cómo la otra persona va a actuar. ¿En algún momento viste alguna situación incómoda? Sí, sí, todos los días, todos los días, como te digo, puede ser en la parada del colectivo. En el colectivo cuando está lleno también, con la excusa de que está lleno siempre pasa algo, todos se hacen los distraídos. Sí, constantemente y justamente en el colectivo, sí, pero por ahí falta, qué sé yo, que se defiendan las chicas o ya se corren del lugar, pero se ve, se ve todos los días. Sí, sobre todo cuando sos más joven, digamos, de niña, adolescente, joven, después como que es menos frecuente porque, bueno, obviamente cuando uno es más grande sabe cómo defenderse, digamos, lo que va a hacer. Estuve en un colectivo, ella iba a acompañar con una amiga y un señor le dijo una grosería, algo fuera del lugar y la amiga le dejó envergüenza delante de todos que estábamos en el cole y, bueno, le dijo por qué, qué le dijo y el señor no quedó avergonzado y, bueno. Claro, es que me vino molestando todo el camino. Bueno, yo tenía desde el centro de mi casa, ponele que 40 minutos y fueron media hora que el chabón me estuvo diciendo que me hizo pasar mucha vergüenza porque te dicen cosas re desubicadas. Y yo le pedí un grito y le dije de todo y una chica saltí y me defendió y también lo insultó. ¿Y pensás que tiene que ver cómo van vestidas las mujeres, que tiene algo que ver en la vestimenta? Para mí no, para mí no, porque cada persona es libre de sí, de hacer lo que quiera y vestirse como quiera, pero, por ejemplo, yo no me he visto así con ropa corta o qué sé yo, pero lo mismo te pasa, digamos, depende de la otra persona, ¿no? Pero bueno, no es machista, pero la forma en que las mujeres, en que las chicas usan la pollera ya sobre muy la línea, eso también tiene mucho que ver. Ahora, si lo harían bien como debe ser, como impone el colegio, estaría bien. No, para nada, para nada. Me parece tremendamente errado y horrible lo que se excusan diciendo que es por la forma que uno se viste, digamos. No tiene nada que ver. Uno podría tranquilamente ir desnuda por la calle y nadie tiene absolutamente nada de derecho ni de decir, ni de acercarse, ni de nada con esa mujer. Uno se puede vestir como uno quiere y es la falta de consideración y de conciencia de estos hombres que andan con la cabeza, no sé, en otra cosa y, bueno, tenemos que a veces pasar por estas situaciones. Para nada, para nada, porque las veces que me ha pasado o iba con uniforme de la escuela o iba con, así como me he visto, digamos, nunca, no sé de usar ni minifalda ni nada. Esto desde el punto de vista personal lo generalizo, porque me parece que no tiene que ver con la vestimenta ni con lo que haga la chica, sino con que a estas personas les gusta, a estos hombres les gusta subirse y hacerse dueño del cuerpo de la otra, digamos.